M-M-M-Monster Kill Mr. Fix Auto Service Riders on the St- Oh, 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 oh Riders on the St- Que rollo mi gente, mecánico en general, Mr. Fix Auto Service, ya abrimos y nos ponemos a tus órdenes, aquí te ayudamos con la reparación de suspensiones, frenos, transmisiones, motores, escáner, diferenciales, hacemos tunatos completos, en Mr. Fix Auto Service también contamos con máquina escáner, para diagnósticos de esas lucecitas en tu tablero, hacemos transmisión flash y aires acondicionados con máquina, En nuestro taller encuentras la solución a todas tus broncas con tu carro o troncas sin gastar más, además te enchulamos tu vehículo, lo enceramos y pulimos con Ceramic Coding, visítanos en la salida 75 del Freeway 82 a un ladito del McDonald's, en el 716C, One Country Road, en Granview, Washington, C-Code 48930, para una mejor atención marca el celular 509-209, Efectaán, 223-6446, en Mr. Fix Auto Service, hacemos vida pasa.